Quisiera ver Quisiera dar vuelta atrás Volver a comenzar de nuevo Saber cual fue mi error Decir tal vez perdón Lo siento Quizás fue inmadurez No me di cuenta Tal vez bueno pensar Muy bien siquiera Porque todo de repente cambió Y no puedo encontrar la razón Y ahora estoy tan confundida Con ideas tan perdidas Solo sé que me hace falta Pero me faltan palabras Es que fue muy poco el tiempo Sin embargo tan intenso Que me duele que te vayas Y mi pensamiento estalla Con tu adiós Teléfono quiero agarrar Y ver qué pasará Si intento Volver a conversar Tratar de arreglar Todo este enredo Pero pienso que tal vez Será un error Que tu ausencia no era Que tu ausencia no era Mi equivocación Que alguien nuevo ahora está de tu lado Y por eso es que todo ha cambiado Me quedo contundida Con ideas tan perdidas Solo sé que me hace falta Pero me faltan palabras Es que fue muy poco el tiempo Sin embargo tan intenso Que me duele que te vayas Y mi pensamiento estalla Con tu adiós Y ahora estoy tan confundida Y no encuentro la salida Solo sé que me hace falta Y escapar es tan difícil Al recuerdo de tu amor Fue muy poco el tiempo Y no puedo evitarlo Que me duele que te vayas Pues me quedo con las ganas Es tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!